Bueno, ustedes, va dedicado en especial para Manuevo y Luis Manacla, va directo en vivo para YouTube, para que lo gocen y también lo compartan con su gente originales, que yo también voy a compartir con mi gente. Me duele mi piel, me duele, me duele yo puedo andar, y me duele el corazón, y los ojos de llorar. Y el tiempo vino y sabía, ya me voy, bendime adiós, todavía hay un delicio, el rock y el día se acabó. Música 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 Y cuando me vayas a Nueva York, me voy, tú sabes quién, el líder del tren, igual de ganas. Música 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 Música